172 años de la declaratoria de ciudad en Rosario, hay celebración y con el acto conmemorativo está Marina Napoli trabajando, Mari. Me desconcentró el chiste de Luciana, la verdad que estuvo muy rápida. Nos perdimos, nos perdimos, volvamos, volvamos. Nos perdimos. Volvamos nuevamente, estamos trabajando en el Parque Urquiza, a la vera del río Paraná, porque, claro, hoy 5 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la declaración de Rosario como ciudad. Es el número 172 y, por supuesto, que se llevó a cabo un homenaje y un acto en conmemoración a esta fecha. Este acto estuvo encabezado, por supuesto, por el intendente Pablo Japkin y también contó con la presencia de diferentes concejales y concejalas de los diferentes bloques, como así también la presidenta del Consejo Municipal, María Eugenia Schmuck, estuvo el arzobispo Eduardo Martín, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, entre otras personas, como también el periodista y divulgador Horacio Vargas, que dio unas palabras. Pero lo que decía el intendente Pablo Japkin ante las personas que se llegaron a hacer lugar era el siguiente. Sí, un acto que tenemos que remarcar y hacerlo. Lo hemos empezado a establecer porque, obviamente, Rosario ya existía, pero fue reconocida como ciudad en 1852 y es, si se quiere, nuestro título como ciudad. Así que un acto que siempre queremos convocar con todo el trabajo de la Junta de Historia, con la Fundación Valor Rosario, que viene trabajando desde los 170 años a recuperar esta fecha. Y, bueno, ¿por qué no también en ver cómo muchas de las cosas que se discutían en ese momento, todavía seguimos discutiéndolas hoy, así que siempre viene bien remarcarlo. Pero ahora recién en el discurso, el tema de la autonomía de Rosario, una deuda todavía pendiente en la ciudad. Bueno, pero acá hay que terminarla. Se está debatiendo reformar nuestra Constitución, que también tiene su tiempo y merece cambiarla. Para nosotros la prioridad absoluta es que en esa reforma se consagre nuestra autonomía. Porque, objetivamente, somos la ciudad más grande del país que no es autónoma y tenemos, obviamente, deberes y derechos que adquirir y eso esperamos que se resuelva en esta próxima discusión. Nosotros, fíjense, 172 años tenemos como ciudad y todavía no tenemos el instrumento jurídico que nos dé autonomía para gobernarnos y para resolver nuestros propios actos. ¿Esa reforma de la Constitución es con renovación de mandato del gobernador? Eso es otra discusión. Yo aporto a la discusión de la reforma lo que la ciudad necesita. La ciudad necesita autonomía. ¿Qué ventajas tiene la Constitución? Que la, para no esquivar ninguna pregunta, que la institucionalidad santafesina está acordada a una época que hoy no existe más, no hay duda. Mayorías automáticas, reelección indefinida en un lado, reelección limitada en otro. La verdad que creo que deberíamos tener reglas más claras, no tengo la menor duda. Es una Constitución que ustedes, no sé si lo saben, se juró a las apuradas porque si se demoraba 12 horas más, se iniciaba una dictadura militar. Entonces creo que hoy estamos en condiciones de hacerlo. Pero lo más importante para esta ciudad es que definitivamente nos daría el rango que merecemos. Y eso es lo que queremos decir. Porque se debate en muchos otros aspectos, pero el aspecto que a esta ciudad le importa, sin lugar a dudas, es el de su autonomía. ¿Qué ventajas tendría? Claro, claro, el mensaje de Pablo Javky y Marina en este día tan en particular, dando cuenta de la trascendencia de que se debata en la legislatura, en la reforma constitucional, que está en carpeta del gobierno, hay que decirlo, pero que como siempre genera idas y vueltas, aunque este planteo es necesitamos la autonomía como ciudad, es un pedido que no es nuevo, pero bueno, que se renueva en esta fecha tan especial. Y aparte es un instrumento que le va a dar y le puede dar herramientas en definitiva a la ciudad de Rosario, importante sobre todo. Sin dudas que aprovechó la conmemoración de esta fecha para poder hacer referencia a este problema, a esta falta de autonomía que sufre la ciudad de Rosario y que se viene pidiendo desde hace tiempo, como así también habló de diferentes cuestiones que se vienen hablando, como la seguridad para el clásico, como ciertas declaraciones que se hizo en el fin de semana sobre el EDA, este personaje ya tan popular que está en la ciudad de Rosario. Diferentes temáticas que por supuesto que después vamos a ir desarrollando, pero fundamentalmente hablar de la ciudad de Rosario que cumple estos 172 años, ¿no? Bien, te pregunto, ¿cómo está afuera, Marina? ¿Hace frío o no hace frío? Porque vemos que está todo gris como desde un principio, digamos, la sensación térmica. Súper encapotado. Creo que esa es la mejor definición para el día de hoy, porque la campera, por ejemplo, no da sacársela todavía, todavía no subió la temperatura como para estar desabrigándose, pero ya sabemos que empieza una semana inestable. La lluvia vendrá hoy, bueno, es una de las posibilidades. El pronóstico dice que mañana sí o sí se viene una tormenta aislada. Diríamos que nos abriguemos para salir en el día de hoy y que va a ser difícil que veamos el sosito. Bien, Mari, completísimo el panorama. Nos reencontramos. Hasta luego. Y hubo guerra de tribus para buscar la inmunidad, ¿no? Es el juego que propone Survivor y que vamos a repasar ahora lo mejor. Ganó el equipo norte y buscó la inmunidad de esta manera con este juego. Miren. Preparados.